Es el número uno, es de tres, es el balón de oro, en nuestra historia es... ¡Cristiano! 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 Harese the rest of the week's just grinning, uh stare for a few weeks just grinning, try to worse you out it's killing, ever since my heart's beating sick ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!